Realmente uno de los municipios de mayor crecimiento del país es el municipio de Santo Domingo Este. En los últimos años ha tomado mucho auge el negocio inmobiliario, la construcción de proyectos inmobiliarios, apartamentos, organizaciones al por mayor y al detalle. Sin embargo, el crecimiento caótico del municipio de Santo Domingo Este no ha recibido de parte de las autoridades municipales una planificación para que esto no sea un dolor de cabeza, el crecimiento de Santo Domingo Este. El gobierno central ha hecho lo que tenía que hacer, facilitar el traslado de los moradores de Santo Domingo Este al distrito nacional, a la capital dominicana, donde se sigue el centro de la economía del país, donde están los principales centros educativos, los principales centros de trabajo del país, el aparato productivo de cáncer aquí en la capital dominicana. Vimos como el gobierno del presidente Danilo Medina extendió hacia Santo Domingo Este la línea 2B del metro de Santo Domingo, llegando hasta Megacentro, permitiendo esto el crecimiento en abordaje hacia el metro de alrededor de 537 mil personas. Vimos el día pasado, por día, una cifra sumamente alta. Más de medio millón de personas se trasladan en el metro. Y también se instaló diario, diariamente. Y también se instaló... Y así no quería Uchilora, que se construyera un metro. Así mismo. Así también se instaló Danilo, el teleférico. ¿Qué proponía? No, nada. Que primero se resuelva todo el... Pero él tenía que tener una contraparte a eso. No tiene nada, no tienen propuestas. Son críticos sin propuestas. Usted tiene que ser crítico, pero con propuestas. Mire, eso, el pueblo dominicano, eso que transporta, eso que ustedes ven ahí, el metro de Santo Domingo, que transporta más de 500 mil personas diarios. El patriota de Uchilora no quería que eso se construyera. Así mismo. Patriota entre comillas. Entre comillas. También, conjuntamente con el metro, Danilo, la gente de Sabana Perdidas... Pero para que se los roben mejor que los construyan en obra. Tiene el teleférico, en el teleférico de Santo Domingo, una forma de trasladarse desde la de Hanna, Sabana Perdida, hasta el centro de la capital dominicana. Pero vuelvo a Santo Domingo Este, y digo, ahí está el teleférico. Eso, sin duda alguna, ha sido un tremendo, un tremendo, ha servido para un tremendo desahogo. Porque no solo la gente de Sabana Perdida... Pero hay un amigo suyo que está opuesto a eso. No solo la gente... Un canchanchan suyo de la comunicación. No solo la gente de Sabana Perdida, Danilo, no solo la gente de Sabana Perdida se atralada en el teleférico. Si no, sí, Isa, pon la otra imagen. Si no, mi querida y adorada gente de los tres brazos. En los tres brazos está una estación del teleférico. Colócala, Isa. Y diariamente, ahí está la estación. Mira, esa estación de los tres brazos del teleférico. Diariamente, miles de personas hacen el transbordo del teleférico al metro de Santo Domingo. Y el metro de Santo Domingo lo trae hasta el centro de la capital dominicana. Sin duda alguna, una inversión trascendental. Pero volviendo ya a lo caótico del crecimiento de Santo Domingo, este... Yo espero, y me coloca la foto que te envié, Isa. Yo espero que la próxima gestión municipal que va a encabezar ese señor que está ahí. Luis Alberto, hay otra foto que te la verás. Y ese que está ahí. Que esa próxima gestión municipal elabore lo que se llama un plan regulatorio del crecimiento de Santo Domingo Este para evitar lo caótico que se está tornando Santo Domingo Este. Las principales cadenas de supermercado del país y del exterior se han colocado donde han instalado sucursales en la carretera de San Isidro. Han instalado sucursales en la avenida Las Américas. Han instalado la principal franquicia de venta de comida rápida. Danilo, también la avenida de San Isidro se ha convertido en la meca. En la meca de todas estas cadenas de supermercado y de franquicia de pizza, comida rápida. Pero la avenida España y la avenida Venezuela se han convertido en dos avenidas de diversión. Donde están los centros nocturnos de diversión están en estos lugares. Santo Domingo Este requiere, pónganme la foto de nuevo, Isaac, de un planificador, de una persona que planifique, que planifique cómo sacar a Santo Domingo Este a camino, a flote, para que cada vez más este municipio siga creciendo, pero de manera ordenada, de manera ordenada. Que se planifique la construcción de la línea 3B, en este caso, del metro de Santo Domingo que llegue hasta allá, hasta San Luis, donde estaba programado, o que regrese a la capital dominicana a través del puente de la bicicleta, como le llamamos. Danilo Paulino. Ramón, pueblo dominicano. Cuando una ciudad está en pleno apogeo de desarrollo, lo primero que se requieren las autoridades, principalmente el gobierno municipal, a lo que debe adentrarse es a un plan. ¿De qué? De cómo organizar dicha ciudad para que cuando ésta crezca, pues bueno, no hayan los problemas que hay hoy en día en Santo Domingo. No solamente en Santo Domingo Este, en el Distrito Nacional, el desorden que vemos con el transporte es una cosa increíble. Increíble, increíble. Es una cosa que le sale costosísima a los dominicanos, porque usted meterse una hora, 45 minutos en un tapón, ya usted está consumiendo una cantidad de combustible, y además del consumo que usted, pues bueno, experimenta diariamente, la contaminación que uno envía hacia la atmósfera. Y el desgaste al vehículo también. Y el desgaste de los vehículos. Entonces, hay tres elementos que la ciudad es progresista, y yo nunca me voy a cansar de mencionar, como son Londres y París. También hay muchas, Viena es una ciudad progresista. El viejo continente. Sí, así es. Y hay otras ciudades, por ejemplo, en Oceanía, ¿cómo se llama este país que está en el continente de Oceanía? Australia, ¿eh? Que son ciudades muy organizadas. ¿Qué hicieron estas ciudades en principio? O cuando vieron que ya tenían un problema gravísimo. Lo primero fue que fomentaron un uso de transporte colectivo, cómodo, que la gente de clase media, y hasta de clase alta, ¿por qué no? Pues pueda utilizarlo. Y lo segundo, una planeación, o más bien, armar todo un muñeco en el sentido de elaborar o de edificar dentro de la ciudad calles cuadriculares y, ¿por qué no? Tenemos hasta diagonales, porque una de las cosas que produce Matapón en Santo Domingo es la forma en que están distribuidas las calles. Se construyeron sin ninguna planificación las calles de Santo Domingo, por donde transitan todos los vehículos diariamente, señores. Lo que uno ve allí es una cosa para ponerse loco, porque están muy mal edificadas. Lo primero que hacen las ciudades progresistas es que desarrollan todo un esquema o todo un plan, ¿para qué? Para formar calles cuadriculares, como le decía anteriormente, radiares y cuadriculares. Y en un tercer sentido, diagonales. ¿Por qué? Esto tiende a ayudar a que los vehículos, pues bueno, tiendan a transitar con mucho más agilidad. Y en tercer lugar, el uso de los vehículos pequeños. Eso debe ser obligatorio. Si hay que legislar en ese sentido, si hay que obligar al dominicano que vive en la ciudad de Santo Domingo a que use vehículos pequeños, pues hay que hacerlo. Porque tuvieron que hacerlo, ¿cuáles ciudades? Las ciudades que les acabo de mencionar, como París, Londres, Washington y otras ciudades o estados de Estados Unidos. ¿Para qué? Primero, para reducir las emisiones. Segundo, para abaratar los grandes tapones. Y tercero, para que los dueños, los usuarios, los dueños de vehículos, pues se ahorren un dinero. Dígame usted, un individuo que dure en un tapón 45 minutos, como se duran aquí, en algunas intersecciones, dentro de la ciudad de Santo Domingo, que se duran 35, 45 y hasta una hora. Imagínese usted, que usted en un vehículo V12, vamos a mencionar que una Range Rover con un motor Super Charger, Super Charger, V12. Dígame usted, ese vehículo consumiendo Paraguay y contaminando la atmósfera. Entonces, hay que hacerle un llamado a las autoridades. Todavía estamos a tiempo de organizar la ciudad de Santo Domingo en este sentido. Lo primero es transporte colectivo. De eso debe trabajar el gobierno municipal conjuntamente con el gobierno central. Y lo segundo es las construcciones de las calles, como yo le decía anteriormente, radiares, cuadriculares o diagonales, que de esta forma fue la única forma que encontraron los países que han buscado la forma de cómo abaratar los grandes tapones, construyendo este tipo de calles. Así que ahí tiene el alcalde David Collado, su amigo David Collado, una propuesta para que empiece a ejecutarla. Si no se puede terminar en su gestión, pues bueno, los que vengan que le den continuidad. Conjuntamente con quién? Con el gobierno central. Danilo, también es importante decir que las ciudades, las ciudades que conforman el gran Santo Domingo, tienen más dificultades en el tránsito, en las horas matutinas. ¿Sabe por qué? Porque señores, todavía aquí la DGC, amé, llámese como se llame, no respeta lo que son los semáforos instalados. Los semáforos que se instalan en las principales esquinas del gran Santo Domingo ya no están sincronizados para nada, para nada. Hay un señor que está debajo de él, que entiende que debe irrespetar el semáforo. Ha creado la DGC, amé, la cultura de violación a la luz roja del semáforo. Entonces, si esto se sincroniza, Danilo, amables televidentes, de que los semáforos funcionen de manera adecuada, permitiendo el tránsito de vehículos en ambas direcciones, lo que va en derecho, en el caso de Labran Lincoln con 27 de febrero, la Chulche con 27 de febrero, dos arterias fundamentales del casco urbano de la capital dominicana, y luego, siguiendo el tránsito, el paso, a los vehículos de manera simultánea, lo que van a hablar a la izquierda, lo que se llama sincronización, eso podría contribuir a reducir los grandes entaponamientos que, como muy bien decía Danilo, producen el consumo enorme de combustible, producen contaminación al medio ambiente de manera exagerada, laceran los bolsillos de la gente, no solo en la compra del combustible, sino también en la reparación más rápida de los motores que ponen a funcionar esos vehículos. Vamos a la pausa comercial, y regresamos en breve con más El Punto.